¿Qué señalan con amenaza? No, no lo conocemos. Nos metimos para ver si efectivamente era algún trabajador, inclusive alguien conocido, y no. No es así, no es parte de nuestro gremio, no es parte ni siquiera de, ¿cómo le dicen?, de nuestros contactos. No sabemos quién es la persona. Hay algo muy curioso. Esta persona supuestamente escribe ese mensaje, pero cuando a mí me mandan lo que se había puesto, quise meterme a la página de nosotros para revisarlo y ya no estaba. O sea, como que lo subieron, tomaron las capturas y lo quitaron. Ya no está en la página y no sabemos quién es esta persona. Esta persona, si incurrió en alguna falta en algo ilegal, pues que hagan lo que corresponde, pero contra esa persona. Nosotros no tenemos nada que ver ahí.